Trabajo para Dios en esta tierra Cantando y predicando su palabra Y aunque los vendavales se levanten Más fuerte es el poder del que me envía Y aunque los vendavales se levanten Más fuerte es el poder del que me envía El mundo siempre va a querer lo suyo Por eso para ellos no soy nadie ¿Qué importa si nunca me gana un Grammy? Para mí hay algo que es más importante Poder llegar al cielo y ver a Cristo Esto con nada puede compararse Que pasen los días Que pasen los meses Que pasen los años Que Dios me dé fuerza Cuando esté cansado Para no apartarme Y cuando las cosas parezcan oscuras Pueda iluminarme Y un día en el cielo Poder recibir Mi gran recompensa Y un día en el cielo Poder recibir Mi gran recompensa Por vallos Por ciudades Y montañas Y montañas Por aire Y carretera Y por los mares Me cruzo Predicando Esta palabra Que un día Defendió El apóstol Pablo Y de ella Nunca yo he de avergonzarme Porque es poder Porque es poder de Dios Para salvarme El mundo siempre va a querer lo suyo Por eso para ellos no soy nadie Que importa si nunca me gana un Grammy Para mí hay algo que es más importante Poder llegar al cielo y ver a Cristo Esto con nada puede compararse Que pasen los días Que pasen los meses Que pasen los años Que Dios me dé fuerza Cuando esté cansado Para no aportarme Y cuando las cosas Parezcan oscuras Pueda iluminarme Y un día en el cielo Poder recibir Mi gran recompensa Y un día en el cielo Poder recibir Mi gran recompensa Cuando llega la mañana Le doy gracias a mi Dios Por haberme concedido Otro día más de existir Las sorpresas Las sorpresas del Señor Son hermosas para mí Viviré el día tranquilo Porque Dios cuida de mí ¿Qué trae el día? Yo no lo sé Pero algo nuevo Dios me dará ¿Qué trae el día? Yo no lo sé Pero algo nuevo Dios me dará Tal vez ahora contestará La petición de mi corazón Y ya contento con mi respuesta Yo me arrodillo antes de dormir Tal vez ahora contestará La petición de mi corazón Y ya contento con mi respuesta Yo me arrodillo antes de dormir Claro que sí Yo tengo un Dios que bendice Cuando llega la mañana Le doy gracias a mi Dios Por haberme concedido Otro día más de existir Las sorpresas del Señor Son hermosas para mí Viviré el día tranquilo Porque Dios cuida de mí ¿Qué trae el día? Yo no lo sé Pero algo nuevo Dios me dará ¿Qué trae el día? Yo no lo sé Pero algo nuevo Dios me dará Tal vez ahora contestará La petición de mi corazón Y ya contento con mi respuesta Yo me arrodillo antes de dormir Tal vez ahora contestará Tal vez ahora contestará La petición de mi corazón Y ya contento con mi respuesta Yo me arrodillo antes de dormir Gracias Señor Muchas gracias Padre Te amo Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya se nos llegó la hora Para decirnos adiós Y entre llantos y sonrisas Damos gracias al Señor Hay una parte de mí Que quisiera aquí quedarse Pero con el pensamiento Otros ya me están llamando ¡Ay! ¡Qué gran familia me ha dado Dios! Apenas he llegado ya les tengo amor ¡Qué bella familia tiene mi Dios! Apenas he llegado y me tienen amor ¡Qué linda experiencia he tenido aquí! De haberles compartido un poquito de mí Los que ahora dejo Yo extrañaré Y allá con los míos los mencionaré Claro que sí No cabe duda que hay agradecimiento en mi corazón Por tantas personas que he conocido En este lindo ministerio Ya se nos llegó la hora Nos tenemos que marchar Y hasta la luna parece Que no se quiere ocultar La alegría ha sido tal Que algunos se marcharán Tarareando estas canciones Mientras yo también Mientras yo también diré ¡Ay! ¡Qué gran familia me ha dado Dios! Apenas he llegado ya les tengo amor ¡Qué bella familia tiene mi Dios! Apenas he llegado y me tienen amor ¡Qué linda experiencia he tenido aquí! De haberles compartido un poquito de mí Los que ahora dejo Yo extrañaré Y allá con los míos los mencionaré Ay, qué bajo hemos caído Ante los ojos de Dios Atribuyéndole a Cristo Cosas que ni cerca son El que dice ser cristiano Lo tiene que demostrar Siguiendo a Jesús los pasos Viviendo la santidad Ahora se predica mucho Eso de la prosperidad Los hermanos bendecidos Lo tienen que demostrar Teniendo una buena casa Y un carrito para andar Unas cuantas moneditas Y una vaca para ordeñar ¡Qué tristeza y qué dolor! ¡Qué tristeza y compasión! Se llenaron de avaricia Se llenaron de ambición ¡Qué tristeza y qué dolor! ¡Qué tristeza y compasión! Muchos van siguiendo a hombres Y se olvidaron de Dios Mucha gente está viviendo A su propia voluntad Ya no escuchan los mensajes Que hablan de la santidad Ya la moda está en la iglesia Y se exhibe en el altar Con tal de llenar un templo Muchos en silencio están El mensaje de Cristo viene El pastor ya lo guardó Y de mencionarlo tanto Seguro ya se cansó Se olvidan que Pedro dice Que el Señor no tardará Y en cualquier momento hermano La trompeta sonará ¡Qué tristeza y qué dolor! ¡Qué tristeza y compasión! Se llenaron de avaricia Se llenaron de ambición ¡Qué tristeza y qué dolor! ¡Qué tristeza y compasión! Muchos van siguiendo a hombres Y se olvidaron de Dios ¡Qué tristeza y compasión! La trompeta sonja ¡Qué tristeza y compasión! ¡Qué tristeza y compasión! ¡Qué tristeza y compasión! ¡Qué tristeza y compasión! Un saludo de la Year ¡Poleto! ¡Reatyote que te caban de Dios ¡Que esté ! Gracias.